Únicamente para agradecer y reconocer a todas las diputadas y diputados que firmaron esta iniciativa de ley contra la trata de personas del Estado de Quintana Roo. Asimismo, también pido que, ya que ha sido turnada a las comisiones que hemos escuchado, pues también podamos a la brevedad poder atenderla. Nuestro profundo reconocimiento y los diputados que estuvieron presentes en una reunión que tuvimos con el maestro Elías Antonio Prado Laguardia, que se encuentra presente hoy, nos está acompañando. Bienvenido, maestro, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Pues bueno, nuestro reconocimiento a las personas integrantes de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas, por aportar sus conocimientos para que esta iniciativa contenga todos los elementos jurídicos que protejan a cabalidad estos derechos humanos. En Quintana Roo tenemos una ley en materia de trata de personas a las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 11 artículos, porque en algunos se invadían competencias de otras autoridades. No existían algunas dependencias, igual que tienen que ver con la protección de las víctimas, como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, SABECRO, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, la Comisión para Búsqueda de Personas, así como tampoco estaban definidas las atribuciones de quienes integran la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata. Es por eso que reconozco el compromiso de quienes se adhirieron a esta iniciativa. Gracias, diputados y diputadas, nuevamente, que promueven la actualización de nuestro marco jurídico a favor de las personas víctimas de este delito. Muchas gracias. Gracias.